hola qué tal cómo están este error de netflix uvi 802 puede ocurrir en tv expo playstation pero no te preocupes porque este truco es muy simple no tienes que resetear no tienes que salirte de tu cuenta no toques ninguna de estas opciones que están aquí en información no toques nada lo único que vas a hacer es desconectar por 10 segundos vas a contar 10 segundos no 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 Gracias por ver el video.